Hola, ¿cómo están? Hoy les tengo una receta que si usted nunca ha hecho un bizcocho en su vida, esta es la receta o el primer bizcocho que usted debe de hacer, porque es súper fácil y delicioso. Es el bizcocho de zanahoria. Bueno, pues estos son los ingredientes. Aquí tengo dos tazas de harina de todo propósito, que aquí en los Estados Unidos la van a encontrar bajo All Purpose Flour. Aquí tengo tres tazas de zanahoria rallada. Tengo cuatro huevos y muy, muy importante, para este bizcocho o cualquier bizcocho que usted haga, siempre los ingredientes deben estar a temperatura ambiente. Estos huevos yo los saqué de la nevera ya hace como tres horas para que perdieran el frío. También voy a usar dos tazas de azúcar, taza y media de un aceite vegetal. En este caso yo estoy usando taza y media de aceite de canola, canola OE. Y aquí tengo media taza de pacanas picadita. Pacana es la nuez que aquí en los Estados Unidos conocemos como pecans. Si ustedes no consiguen los picans, también pueden usar cualquier, pueden usar por ejemplo almendra picadita. Aunque lo tradicional es el picant o la pacana, acuérdense, media taza. También tengo dos cucharaditas de canela en polvo. Tengo dos cucharaditas de soda de hornear. La soda de hornear no es lo mismo que el baking powder. Esto es baking soda. El baking powder es levadura de hornear. El baking soda es soda de hornear. Acuérdense, dos cucharaditas de baking soda o soda de hornear. Y media cucharadita de sal. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí ya tengo la harina. Ahora voy a añadirle la canela, la sal y la soda de hornear. ¿Ok? Esto es un método súper, súper simple. Aquí mismo le añado ahora el azúcar. Las dos tazas de azúcar. Lo movemos bien. Y se le añade entonces el aceite. La taza y media de aceite de canola, que es lo que estoy utilizando yo aquí. Y entonces ahora voy a cambiar para mi batidora de mano para empezar a batir un poco antes de empezar a añadir los huevos uno a uno. Muy bien, ahora ya que está todo eso bien mezclado, ahora voy a añadir los huevos uno a la vez y batir. Ahora se añaden las tres tazas de zanahoria y las pacanas o los pecans y se mezcla todo bien. Entonces ahora lo que estoy haciendo es que estoy dividiendo la mezcla en dos moldes que son redondos de ocho pulgadas y como pulgada y media de alto más o menos. Yo los engrase bien, le puse papel abajo de ordenar para que no se me pegue. Entonces estoy tratando de dividirlo lo más parejo posible para que los dos bizcochos me salgan del mismo tamaño. Entonces esto se va a hornear a 350 grados como por alrededor de entre 35 o 40 minutos. Pero acuérdense que todos los hornos son diferentes. Ya a los 30 minutos empiecen a chequearlo. 350 grados. Bueno, pues los bizcochos salieron del horno, los dejé enfriar y como pueden ver ya monté uno arriba del otro. En el medio le puse un poco de cream cheese frosting, o sea la crema que se utiliza para vestir tradicionalmente estos bizcochos que es de queso crema. La receta la pueden encontrar aquí mismo en mi canal bajo cream cheese frosting o azucarado de queso crema. Entonces ahora hay que vestir el bizcocho completo con esta misma crema de queso. Bueno, pues aquí ya tienen el bizcocho de zanahoria. Como pueden ver le puse un poquito de zanahoria por arriba que le va a dar, lo va a hacer crocante porque la zanahoria es muy dulce y va a saber muy bien. Aparte de eso también le puse un poco más de los picantes alrededor como es tradicional aquí. Esta es una receta muy fácil y perfecta para principiantes. Muchísimas gracias y no se olviden de suscribirse a mi canal. Nos vemos en la próxima.